¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo y bienvenidos al final de RetoSpectre6 Hoy vamos con esta serie, con este reto Y vamos a ver qué es lo que conseguimos, ¿no? En este modo carrera con el Paris Saint Germain Estamos, ya sabéis, en este reto que era el de la superventa, ¿no? Era el de aceptar todas las ofertas que recibiésemos Y bueno, ya vimos cómo acabó la plantilla, ¿no? Es una plantilla completamente cambiada, ¿no? No se parece prácticamente nada a la plantilla real del Paris Saint Germain Entramos a la portería Buffon En el lateral derecho ofistamos a Spilicueta En el lateral izquierdo ofistamos a Marcelo Como central es Kielin y Ramos En el centro de campo Kanté, Berratti y Rakitic, que está lesionado Y arriba conseguimos mantener a Emma Pei y a Neymar Porque no recibimos ofertas por ellos Eran los dos jugadores clave, los dos jugadores que había que mantener Y los conseguimos mantener en plantilla, ¿no? Esos dos junto con Berratti Creo que eran los más claves del equipo Y quizá junto con Buffon también, ¿no? Porque Buffon prácticamente lo habríamos vendido muy barato, ¿no? Si hubiésemos recibido una oferta por él Por suerte No la recibimos Y este es el once que tenemos del equipo Que nos puede llevar al póker Es un equipo que nos puede llevar al póker Hemos ganado ya lo que es la Copa de la Liga Sí, esto es la Copa de la Liga, ¿no? Esto es la... Sí, la Copa de la Liga Hemos ganado ya Y tenemos hoy las semifinales de la Champions Contra el Manchester City Tenemos el final de la Liga Que quedan estos seis partidos que veis por aquí Y nos queda la final de la Copa de Francia Es decir, podemos hacer un póker Podemos hacer un póker En este modo carrera Donde teníamos ese handicap, ¿no? De tener que vender A todos los jugadores, ¿no? Por los que recibiésemos ofertas Sin más Vamos a comenzar contra el City Vamos a por el póker, tío Partido clave Evidentemente Semifinales de la Champions Partido de ida afuera En el Etihad Es clave Es clave marcar un gol Es clave marcar un gol Para ir Marcando el camino hacia Hacia la final Philippe Luis que se lleva una tarjeta Hoy como mínimo jugaremos la final de Copa de Francia Como mínimo Va a depender de lo que pase aquí en la Champions De momento el partido 0-0 Gol de Mbappé Gol de Kylian Mbappé Ojo Ojo el 0-1 Ojo el 0-1 Manténlo 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 0-1 Ganamos al City 0-1 Ganamos al City Estamos a un empate De la final de la Champions Y prácticamente del póker Y prácticamente del póker Porque tenemos Mucha ventaja con el San Etien De hecho el San Etien Tiene dos partidos más Y tenemos siete de ventaja Vale Hagamos cuentas Vamos a hacer cuentas Para ver cuánto nos queda Para ganar el póker Sin contar Las finales Nos queda El partido de semifinales De Champions Y de Liga ¿Cuántos partidos nos quedan? Pues vamos a hacer cuentas Porque ahora mismo El San Etien Que es segundo Tiene cuatro partidos por jugar Es decir 12 puntos Con 12 puntos El San Etien Si lo ganase todo Podría llegar a 76 Es decir Que con dos victorias En Liga Somos campeones Porque Olimpique de Lyon Tiene un partido menos Que el San Etien Pero tiene menos puntos Aunque ganase el Olimpique de Lyon Ese partido de menos Seguiría estando por debajo De San Etien Así que con dos victorias En Liga Somos campeones Entonces Estamos hablando De que estamos a tres partidos Del póker Sin contar Que tendría que jugar Final de la Champions Y final de la Copa de Francia Estamos a tres partidos Del póker Dos victorias en Liga Y Pasar en seis finales De la Champions Y digo pasar Porque el empate Como digo Y como decía antes Nos vale para estar en la final Vale Suplentes Suplentes Estamos a dos victorias Quiero que esta Sea una de ellas Paris Saint Germain Niza En casa Vamos a por la victoria Vamos a por el póker A tres partidos del póker A tres partidos Simulados Vale Así queda mejor A tres partidos simulados Del póker Y ojo el San Etien Porque está empatando Con el Mónaco Ojo porque igual Ganamos antes Si el San Etien Pierde Y nosotros Ganamos Pero de momento No marcamos De momento No marcamos Dani Alves Dani Alves El San Etien Pierde Dani Alves El San Etien Empate en el 87 Vale a ver Necesitaba seis puntos Ya he sumado tres Pero San Etien Ha perdido dos ¿Soy campeón? Puede que ahora mismo Es que no sé si sería campeón Creo que Por favor tío El móvil no Móvil no Gracias Creo que ahora mismo San Etien Y nosotros Podríamos sumar Los mismos puntos A San Etien Le quedan tres partidos Ha empatado con el Mónaco Le quedan nueve puntos Que es la ventaja Que yo tengo Con un punto Somos campeones Incluso puede que en este momento Seamos campeones Bueno No sé No sé qué criterios De clasificación Sigue la Liga Pero Es posible Que seamos campeones Si los criterios De clasificación Son Ego la verdad Es particular Por delante Del general Yo creo Que somos campeones Voy a ver Lo del calendario Vamos a ver El calendario Rápidamente Si soy campeón o no Bueno Es que a ver Puedo mirar El calendario Los resultados Contra San Etien Otra cosa es El criterio de clasificación Que siga la Liga Lo que está claro Es que vamos a ganar Si o si Aquí perdimos 1-0 Fuera de casa Contra San Etien Pero el partido de ida Entiendo que ganamos Y si ganamos Por más 1-0 Ah pues no Lo ganamos No pues tenemos El gol haberás perdido Contra San Etien Me parece curioso Me parece Muy curioso El San Etien Va a acabar segundo De lejos Pero no ha conseguido ganarle No ha conseguido ganar A San Etien No lo sabía esto No tenía Yo este dato En Copa si En Copa si hemos ganado He visto que hemos tenido Un enfrentamiento Y hemos ganado seguro Porque hemos llegado A una final Y hemos ganado la otra Así que Hemos ganado en Copa El San Etien Pero no en Liga Curioso eh Muy curioso Que el San Etien Sea uno de los equipos A los que no hemos podido ganar Durante esta temporada Como curioso es Que ahora mismo Estamos a Un punto en Liga Bueno Seguimos a dos partidos Antes era Tres partidos El Poké Ahora es a dos partidos Y el primero de ellos Es el más importante Es este de aquí Paris Saint Germain Manchester City Rakitic en principio Sigue lesionado Y nosotros vamos a jugar El partido más importante De la temporada El partido más importante De la historia Del Paris Saint Germain Que no ha llegado A dos semifinales Nunca creo O en esta época reciente Seguro que no No sé si habrá llegado Alguna vez en su historia A las semifinales De las Champions Paris Saint Germain Manchester City En casa Después de ganar 0-1 en el Etihad Vamos a por la final Sané Esto es lo que no quería Un gol rápido Del City Porque si ahora El City mete un segundo gol Nos vamos a la mierda Confío en que vamos A marcar un gol El problema está En que el City Mete a otro El problema está claramente En que el City Mete a otro Necesitamos un gol Necesitamos un gol Necesitamos un gol En los minutos finales Ahora Es el momento Prórroga Prórroga no es bueno No es buena la prórroga No es buena la prórroga Canté 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 A la final No vamos a la final Nos vamos A la final de la Champions Eliminamos a Manchester City Y estamos Estamos ahí El póker Lo estamos acariciando El póker tío Estamos en la final de Copa En la final de la Champions Hemos ganado la Copa de la Liga Y estamos a un punto De ser campeones de Liga Temporada perfecta Temporada perfecta ¿Queríais Paris Saint Germain este año? Toma Paris Saint Germain En el reto este De vender Con todas las ofertas Que recibiésemos Conseguimos Hacer un póker Sí, voy a decir Que conseguimos hacer un póker Porque no voy a perder Las finales O O bueno, no sé El otro día Perdí con el Madrid La Supercopa contra el Atlético Hoy no Hoy no voy a perder Hoy no voy a perder Por mucho que el juego Insista en que yo pierda Rakitic Que se recupera Para el momento clave Se recupera ya Para el final de temporada Y nosotros Como decía antes Estamos a un punto De ser campeones O no O no Porque el Olympique de Lyon Ha ganado su partido Y tiene un punto más ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está el Lyon ahí? Si nosotros Hemos ganado a Niza Bueno, estamos en la misma situación A ver, el Lyon está a 8 El Lyon está a 8 Vale, claro El Lyon ha pasado a San Etienne Pero Si nosotros ganamos este Siguiente partido Igualmente ganamos la Liga Vale, pues Jugamos fuera contra el Angers Vamos a ver Cómo está el calendario Tenemos Angers Lille Dijon Puede ser este partido Que ganemos A ver, a ver No sé si os habéis fijado Quedan 5 partidos De los 5, 4 fuera Angers Lille Montpellier Y están de Rims ¿Qué ha pasado aquí? Solo un partido en casa De los últimos 5 Wow Por suerte Solo nos hace falta Una victoria Pero Pero ojo, eh Ojo Ojo con Con el calendario Que se nos presenta en el final Si ganamos ahora Nos olvidamos de los 4 partidos siguientes Neymar de penalti Neymar de penalti Se viene la Liga Se viene la Liga Puede ser el segundo título Puede ser el segundo título Después de la Copa de la Liga Veis que hace el segundo Estamos ganando 0-2 Vamos a ser campeones De la Liga A falta de 4 jornadas Perfecto Perfecto, tío Qué temporada, eh Qué temporada Qué serie Qué serie Reto Spectre 6 Superventas, tío Qué serie Brutal Brutal Vamos Es que hemos tenido Motocarreras con el Paris Saint Germain En FIFA's anteriores Y no recuerdo yo Jamás haber hecho un póker En la primera temporada Jamás Jamás Eh Bueno Es que Ni en la primera temporada Ni prácticamente ninguna No recuerdo yo Un modo carrera de PSG En el que Hayamos hecho un póker De 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 títulos, ¿no? Es Es una locura Es una locura Lo que hemos conseguido, eh Eh Y sobre todo Mucho mérito El tema Temas copas Temas copas porque Sabéis que Hay que tener suerte La copa es La competición de la suerte Es la competición de que Eh Tienes que tener la suerte De que te toque en casa O tienes la suerte De que El factor casa No te afecte Cuando te toque Una eliminatoria afuera, ¿no? Y es por eso que Hay que darle mucho mérito Sobre todo a las copas Pero No hay que quitarle mérito Ni muchísimo menos A la Champions, ¿no? A la Champions es donde están Los mejores equipos Y hemos conseguido llegar a la final Con este Con este Paris Saint Germain, ¿no? Hemos hecho un trabajo Espectacular con el equipo Hemos sabido Reponernos a las bajas Y Hemos tenido la suerte Ahí también hay que reconocerlo De que no nos han llegado ofertas Por Mbappé ni por Neymar Es una realidad Que hemos tenido esa suerte Y nada Pues Pues bien Pues muy bien, oye Pues muy bien Bale, por cierto Aparecía antes En el partido que nos hacía Campeones de Liga No es casualidad Bale aparece en los momentos Importantes, tío Es que no es casualidad Es que se ha demostrado Durante la temporada Que Bale solo ha aparecido En los momentos importantes, tío Me parece Me parece un dato curioso ¿No? Un dato Tremendo Bueno, Diaby se ha lesionado Me da igual Me da igual Vale, ya estos partidos Me dan absolutamente igual Ya vamos a ir a lo que vamos Primero la Copa de Francia Después la Champions ¿No? Entiendo que sí, ¿no? Eh, no Pues me ponen la Copa de Francia Después, vamos a ver, tío A ver, también te digo Meter la final de la Copa de Francia En tres semanas No tenía sentido Pero lo más normal Es que la temporada Hubiese acabado aquí Es que la temporada De Liga Realmente ha acabado aquí ¿Cuándo se juega la final? ¿La final de la Copa de Francia ¿Cuándo se ha jugado, tío? Se ha jugado antes, ¿verdad? La final de la Copa de Francia No se ha jugado antes Eh, pues eso Pues se podría haber jugado antes Porque las semifinales Se jugaron aquí El 23 de abril Se podría haber jugado aquí Durante el mes de mayo Y podría haber cambiado Algún partido de Liga En fin, da igual Se jugará al final de la Copa de Francia El último partido de la temporada No tiene sentido eso Eso en la vida real No ocurriría Pero esto es el FIFA Así que ocurre En fin, vamos a poner Vamos a poner aquí El once de suplente, ¿vale? Rápidamente Vamos a meter a Rakitic Ya dentro del once titular Que aunque estos partidos No sean importantes Bueno, vamos a poner a Rakitic Ya, que se ha recuperado Vaya Rakitic Pieza clave durante la temporada No en este tramo final No en este tramo final Donde ha estado lesionado Y donde el clave ha sido Dragsler, ¿no? Que ha sido el que ha participado Como titular Clave, por supuesto El gol de Kanté Gol de Kanté Gol que nos mete En la final de la Champions ¿No? También Mbappé Marcando la ida en el Etihad, ¿no? Por supuesto También Gareth Bale Apareciendo en momentos Clave De la Champions Bale también Apareciendo en el último Partido de Liga Ha estado bien Ha sido una gran temporada Ha sido una gran temporada Y la vamos a cerrar Con dos finales Final de la Champions Primero Final de la Copa de Francia Después Y espero que Consigamos ganar ambos títulos Mbappé marca el primero O Neymar el segundo Vamos a sumar Otra victoria más Frente al Dijon Y vamos a ver A cuántos puntos llegamos No lo sé Tampoco No era el objetivo Hacer recorte de puntos Hemos ganado la Liga Que era lo importante Hemos tirado muchos partidos De Liga Tirado entre comillas, ¿no? Hemos tirado muchos partidos De Liga Con el equipo suplente Es una realidad, ¿no? Pero lo importante Era la Champions Y en la Champions Estamos en la final Lo importante Era la Copa de Francia Y estamos en la final Lo importante Era la Copa de la Liga Y hemos ganado la Copa de la Liga Quiero decir lo importante Cuando hablamos de Varios partidos En una semana Nos quedan dos Montpellier y Stade Rems Los dos fuera 81 puntos sumamos hasta ahora Podemos llegar a 87 No vamos a llegar No vamos a llegar a 87 Ya os lo digo Pero bueno Vamos a ver si Vamos a ver que conseguimos En estos dos últimos partidos En estas dos últimas Jornadas de la Liga Montpellier Paris Saint Germain Montpellier Paris Saint Germain Estoy por pasarlo rápido Incluso Venga, vamos a esperar Va rápido realmente Es minuto y medio Más o menos Creo que cada minuto De simulación Es un segundo Más o menos O incluso menos Diría que menos Bueno, de momento Empate a cero Contra Montpellier Va a haber gol Al final Va a haber gol De Ankunku Pues bien Pues bien, mira Pues 84 puntos Si lleganamos al Stade Rems Llegaremos a esos 87 Que he comentado antes Dos mensajes Este se quiere marchar Me da igual Y Jimenez Sancionado De cara a la próxima jornada Vamos a ver el Stade Rems Que es el último rival Oye, que pesado Bernard, tío Voy a echarlo Voy a echarlo Porque es que es pesadísimo Me han mandado ya Tres o cuatro mensajes Que me dejes ya en paz Con 55 de medio Con un potencial Que es lamentable Cállate ya Cállate, pesado Stade Rems Última jornada Vamos a ver cómo acaba Bueno, ya vemos Cómo acaba la Liga Realmente O sea, que tiene Olimpíc de Lyon Jugará en la Champions Olimpíc de Marsella Y Mónaco En principio Irán a la Europa League Bueno Mónaco podría quedar fuera Que está el Montpellier por ahí Hostia, hemos jodido Hemos jodido la Europa League Al Montpellier, eh No sabía yo que el Montpellier Iba a estar tan arriba He puesto a los suplentes otra vez Ha sido sin querer Pero bueno, da igual Gol de Di María Pues mira, pues perfecto He puesto a los suplentes sin querer Pero parece que van a poder Conseguir una victoria El Montpellier Que está perdiendo ahora Con el Olimpíc de Marsella Bueno Pues igual Tampoco los hemos jodido nosotros tanto, ¿no? Que también tenían un partido Contra el Marsella En esa última jornada Y iba a ser sin duda Clave Otra vez se pone por delante en Marsella Y otra vez empata en Montpellier Néstorovsky Que marca en el 77 Y que nos va a dejar en 85 puntos Bueno Es una cifra Entera 85 Bueno No está mal Ganamos la Liga Ganamos La Copa de la Liga Y ahora vamos a por lanzofinales Primero a la Champions No tiene sentido que sea primero a la Champions Pero así lo ha planteado el FIFA ¿Qué vamos a hacer? Vamos a por esa final Vamos a por esa final Tres mensajes No vamos al día Premio del torneo Fin de la sanción Me cansan ya Me agotan estos mensajes Tío Estamos en el final Quedan dos partidos Dejadme de tonterías Interés por el Tongue ¿Tú crees que ahora mismo me interesa el Tongue? No Si sigues en una segunda temporada quizá Pero no voy a seguir en una segunda temporada Así que no No, no me interesa Dejad de pararme por favor Tío Bueno, el finaliza su contrato Que sí, que muy bien Que se vayan todos, tío Que se vayan todos a la mierda Dejadme en paz United Manchester United en la final de la Champions El Barça ganando la Europa League El Barça gana la Europa League Y nosotros no nos vamos a jugar La Por cierto, aquí no he puesto antes a Draxler He dejado a Gersen al centro del campo Nosotros no vamos a jugar la Champions Contra el Manchester United en la final Poco realista esto, ¿no? Poco realista Un PSG de Manchester United Es un duro de octavos Como ha sido este año la vida real No es una final, pero bueno Así es Bueno, sí Supongo que habrá eliminado a grandes equipos de United Para llegar hasta aquí Jugamos en el Wanda Metropolitano, por supuesto Y ahí lo veis Nuestro once Bofón, Aspiricueta, Ramos, Kielin y Marcelo Kanté, Berratti, Rakitic Bale Mbappé y Neymar Jr Vamos al Metropolitano Vamos al Wanda A jugar en la final de la Champions Contra el Manchester United Aquí estamos en el Wanda Metropolitano Para jugar Esta final de la Champions La primera del Paris Saint-Germain Si la ganamos Vemos ahí al Manchester United Que es nuestro rival Y vemos aquí a los jugadores En el turno de vestuarios Vemos a Yaluigi Bofón Capitán del equipo Bueno, no sabía que era Bofón La verdad Bueno, pues Bofón Capitán del equipo Vamos al estadio Aquí vemos a los jugadores ya Dentro del campo Preparados para disputar Para disputar esta final Primera Champions De Paris Saint-Germain Tercer título de la temporada La competencia más importante Es todo Esta final Lo es todo Bofón Tremendo Tremenda jugada de Marcelo El centro perfecto Y Bale que tira bien Pero para de gea ¡Boo! En gol o Kanté, tío En gol o Kanté Héroe de la SEB final Y de momento Héroe de la final Con ese golazo Al descanso Con 0-1 Con ese golazo de Kanté Héroe de la final De momento Vamos a por la segunda parte United no ha tirado A puerta Así que De momento Bien ¡Boo! Qué buena jugada Muy buena el centro de Neymar Y Bale Que tira el palo Qué bien aguantado Neymar Hasta el último segundo Después de ese pase de Mbappé Para hacer el segundo Y sentenciar la final Qué bien lo ha hecho Mbappé Y Neymar tirando de primeras Que hace el tercero Se acabó la final de la Champions Y ganamos 0-3 en Manchester United Y con el Paris Saint Germain Conseguimos La primera Champions De la historia de este club Pues eso Gran partido Gran partido Gol de Kanté Golazo de Kanté Para abrir sin duda el partido Estaba siendo un partido Hasta ese momento Con el United ahí Un poco encerrado y tal Y ese gol de Kanté Ha abierto claramente A United Que ha tenido que salir Un poco más al ataque Y ha dejado espacios Para que Neymar pudiese marcar Un par de goles más Dos de Neymar Uno de Kanté 0-3 Victoria en esta final De la Champions Con esto Pues no vamos a dejar el vídeo Vamos a jugar la final de la Copa Aunque ya sabéis El resultado que vamos a tener Y aunque este realmente Sea el partido más importante De la temporada Es que es un poco raro Es muy raro esto De tener que jugar ahora La final de la Copa de Francia La verdad Pero la jugaremos Jugaremos la final de la Copa de Francia Ganaremos la final de la Copa de Francia Incluso mira Se me ocurre una cosa Es que no tiene sentido Jugar esta final Tío Es que para mí Sinceramente no tiene sentido Igual os enfadáis algunos Pero vamos a simular la final Es en casa además Contra Marsella Vamos a simular la final Para mí el final de la temporada Ha sido ganar la Champions Tío Final de la temporada Es ganar la Champions Tío Esto de jugar la final de la Copa ahora A 8 de Junio No tiene sentido Es que no tiene sentido Paso de jugarla El final es este Neymar Posando con la Champions Y nada Pues la primera La primera de Paris Saint Germain Y si no perdemos ahora La final de la Copa Pues haremos un póker Haremos un póker Que será muy curioso Voy a guardar la partida Porque paso de perder la final Voy a guardar la partida Porque paso de perder la final Por cierto Ahí veis Reto Spectre 7 Está preparado ya Reto Spectre 7 Que comenzará la próxima semana Tengo ya decidido el reto Lo tengo ya todo preparado Será Reto Spectre 7 Homecoming Ya veréis la semana que viene De que trata Ese nuevo reto Esa nueva serie Que vamos a tener en el canal Pero antes vamos a acabar esta Final de la Copa de Francia Voy a simularlo Voy a simularlo tío Paris Saint Germain Marsella Vamos a por ello tío Vamos a por esta Final de la Copa de Francia Vamos a por la Copa de Francia Venimos de ganar la Copa de la Liga Venimos de ganar la Liga Venimos de ganar La Liga de Campeones La Champions Sergio Ramos Que marca Mbappé hace el segundo Vamos a ganar la Copa de Francia Y con esto vamos a hacer un póker Que nos deja con un reto perfecto Teníamos aquí un reto De vender todas las ofertas De aceptar todas las ofertas Que recibiésemos De vender a un jugador Siempre que recibiese una oferta Y hemos acabado Ganando un póker Hemos acabado ganando Todos los títulos De esta serie De hecho Es un Es un repóker ¿No? Es un repóker Porque la Supercopa Entiendo que la ganamos también No recuerdo Pero vamos Imagino que también Efectivamente Ganamos la Supercopa Así que si contamos ese título Hemos hecho un repóker Hemos ganado Todos los títulos Que se pueden ganar En una temporada Con un equipo en Francia ¿Vale? Hemos ganado todos los títulos Que se pueden ganar Cinco No se pueden ganar más O si Bueno se puede ganar La Supercopa de Europa Pero no disputábamos La Supercopa de Europa Así que Hemos ganado Todos los títulos Que hemos disputado La Supercopa de Francia Copa de la Liga Liga Champions Y por último Esta Copa de Francia Que acabamos de ganar En la final por 3 a 0 Frente al Olimpí de Marsella Con esto Acabamos el reto Con esto Acabamos esta serie Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima La semana que viene Reto Espect 37 Homecoming Va a molar muchísimo Adiós